123dialogues.com Dialogue number 86 Dialogue number 86 Hey, did you get the mail yet? Oye, ¿ya recibiste el correo? Yeah, I picked it up this morning. There were a few bills and a postcard from my sister. Sí, lo recogí por la mañana. Había algunas facturas y una postal de mi hermana. Was there anything for me? ¿Había algo para mí? I don't remember. Let me check. Yes, it looks like there's a letter here for you. No me acuerdo. Déjame ver. Sí, parece que hay una carta aquí para ti. Who is it from? ¿De quién es? The Mexican Embassy. De la Embajada Mexicana. My hands are wet. Could you please open it for me? Mis manos están mojadas. ¿La podrías abrir para mí, por favor? Of course. Claro. What does it say? ¿Qué dice? It says your new passport is ready. You can pick it up anytime. Dice que tu nuevo pasaporte está listo. Lo puedes recoger cuando quieras. That's great. Do you think you can drive me there tomorrow morning? ¿Qué bien? ¿Crees que me puedes llevar hasta allí mañana por la mañana? Why don't we go get it now? It's still early. The embassy closes at 5 p.m. ¿Por qué no vamos a recogerlo ahora? Es temprano todavía. La embajada cierra a las 5 de la tarde. I know, but I'm exhausted. I need to rest. Lo sé, pero estoy agotada. Necesito descansar. All right. We'll go tomorrow then. You should get some sleep. Está bien. Iremos mañana entonces. Deberías dormir un poco. Iremos mañana. ¡No! Iremos mañana. Iremos mañana. Gracias por ver el video.